El nombre era porque yo le comenté a Pichi que le iba a llamar a las chicas alegres de la 15, del barrio Olivo. Él me dijo, va acá, pero ¿por qué no le pones el nombre del Currucuchú? Y le dijo, Currucuchú, ¿qué es? Una canción que está pegando de la vieja Emilia. Currucuchú, vamos a poner el Currucuchú. Le pusimos el Currucuchú. Como unos tambores nos arrancamos para la calle. Me acuerdo que recogimos como 30 mil o 40 mil pesos. Estando aquí en la esquina de la 11 con 6. Ahí, ese era el punto de reunión de nosotros. Estábamos ahí mamando gallo y todo. Y de pronto se paró el compañero José Capo. No voy acá, ¿por qué no hacemos un pase así? El pase del besito, ¿sabes que el hombre cuando se va para el trabajo se despide de la mujer con un besito? No vamos a hacerlo. Pues estamos ahí. De pronto se levantó uno ahí. Estábamos nosotros agachados. Y cuando iba pasando, con las nalgas le dio en la cabeza. Deseamos hacer pase del golpe que de pronto le conquiste la mujer con un besito. Empezamos ahí a inventar baile. Ahí nace un verso también cuando dice José Campo. Dice así, comenzó esta historia y esto es lo que se requiere. El hombre se quedó callado. Yo le encontré un caimán hecho con caña. Y hombres disfrazados de mujeres. O sea, el verso lo hicimos a Dú. Lo completé y empezamos a hacer nosotros la coreografía. Acerrarle más el ritmo a la música del caimán. Por el tiempo lo que adquirimos es un compromiso con Ciénaga y con la danza del caimán. O sea, como de guardar la tradición, que es el compromiso que tenemos hoy en día. Por lo cual el currucuyú nunca ha desaparecido. Porque además de ser un grupo que somos hombres disfrazados de mujeres, es un grupo que guarda la tradición. Es el único grupo que lo está haciendo. Y yo creo que si el currucuyú desaparece, desaparece lo que es la tradición. Y por eso hoy en día estamos motivando un semillero de puros niños, que ya los estamos encaminando, a que se disfrazen de mujer para guardar la tradición. Pero a la vez les enseñamos que el estar disfrazado de mujer no es que seamos mujeres. Que eso simplemente es para guardar una tradición de una danza. Que como tal siguen siendo hombres. Yo creo que ya es un compromiso con la sociedad cienaguera, con la cultura, con el folclor, con la tradición de nosotros mantener la danza para que estén los mujeres. y que cuando venga la gente de afuera conozca en verdad de la tradición y de cómo nació la tradición. Mi nombre es Edgar Orellano. Yo disfruto el Caribe por Telecaribe.